Ven, nace la esperanza, la vida surge, crece el amor, florece la alegría en medio del pueblo, pues Jesús resucitó. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este viernes 6 de mayo del 2022. Viernes tercero de Pascua. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, continuamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que como explicábamos ya hace algunos días, todo el capítulo 6, a partir de la multiplicación de los panes, encontramos el discurso de la Eucaristía. El pan de la vida es el tema central de este capítulo 6. Hoy, San Juan, el capítulo 6, versículos del 52 al 59. La discusión con los judíos. Les recuerdo que en el Evangelio de San Juan, el término judío no designa exactamente una etnia, una raza, una religión, un pueblo determinado. La discusión con los judíos que designa a San Juan como los que se han opuesto hasta el final y buscarán acabar con Jesús. El discurso del pan de la vida que nos ofrece el Evangelio de hoy usa la palabra Jesús típica también del Evangelio de San Juan. Permanecer. Esta palabra o este verbo lo usa con frecuencia Jesús en este Evangelio y que no significa simplemente quedarse con, sino formar parte. Lo usa también cuando los discípulos de Juan fueron a buscar a Jesús y le preguntaron, maestro, ¿dónde vives? Jesús les dijo, nada más, vengan y lo verán. Nos dice San Juan, fueron con él y se quedaron y permanecieron con él. El verbo que usa, permanecieron. Permanecer es quedarse ya definitivamente con Jesús. Por eso hoy nos vuelve a repetir este verbo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. La unión profunda entre Jesús que se declara el pan de la vida y la vida que une al creyente estrechamente con Jesús. Este discurso de Jesús, el pan de la vida, lo vamos a encontrar a lo largo de todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hermanos y hermanas, la invitación de Jesús a permanecer en él con la vida que él nos trae, como el pan que nos da esa vida inagotable. Permanecer con Jesús es quedarnos definitivamente en su cuerpo y en su sangre, en la fuente de la vida que ofrece a todo el mundo. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario. Shalom, hermanos y hermanas, hasta el próximo comentario.